Voy a hacer algo que se os va a quedar a caer los pantalones. Y a quien ya sabéis también, al señor Putin. Mira que es difícil a veces tener buen humor, pero ya sabéis que el buen humor no me lo va a quitar un hijo de Putin. Lo sabéis. Pero bueno, en eso estoy. No os perdáis el programa de esta noche, porque tengo intención de hacer algo que nunca he hecho, por supuesto, y espero, espero, deseo y estoy segura de que va a tener un efecto demoledor. Repito, demoledor. Y a ver qué le parece a ese señor. No voy a decir otra palabrota. Le voy a llamar hijo del rublo. Hijo del rublo. Que significa hijo de na. Porque se va a quedar en las mismas, en los mismos huesos. Tieso lo vamos a dejar. Lo voy a dejar tieso. En el más amplio sentido de la palabra. Espero alegraros un poquito el día que hoy tengo, hoy estoy mandando los vídeos que me han encargado, pero que esta noche preparo la hecatombe. ¡La hecatombe! Lo de Paspadilla va a resultar una broma. Va a resultar un cuento de hadas. En comparación con lo que voy a hacer esta noche en el Cirque, con Fran Blanco, con el boss. No os lo perdáis porque os aseguro, os aseguro que va a ser algo inolvidable. Voy a seguir con mis vídeos. Y que dure, claro. Que os quiero una harta, si lo sabéis. Si lo sabéis. Anda que... Anda que... No me cuesta a mí tener buen humor los días difíciles que estamos pasando y... en Ucraína mucho más. Pero vamos a remediar todo eso. Palabra de bruja. Nunca mejor dicho.